Señor Marco, el barrio se ha apoderado del campo de batalla en este momento. Así es, y hoy la competencia va a estar buena porque se enfrentan el West contra Colón. El West representado por el color rojo y Colón representado por el color amarillo. Calle 7, en tu barrio, está listo para iniciar y vamos a ver qué equipo se puede llevar a la victoria para la tarde de hoy. ¿Ya están preparados? Mucho ánimo, mucho ímpetu, vamos a ver a las promesas del barrio. Ya están listos para iniciar y esto arranca en... Tres, dos, uno, calle 7. Señoras y señores, Colón versus el West. Vamos a ver qué tal le van los chicos por acá, metiéndole velocidad. Buen ritmo de competencia con la que han salido estos muchachos. Sale por acá el West, un paso por delante. Colón metiéndole velocidad, empata la competencia. Rapidísimos en esta parte del circuito. Ambos competidores, hay que decirlo, haciendo muy buen trabajo. Viene por acá, avanza el chico de Colón junto al chico del West. Vamos a ver, van a buscar pañuelos. Y Colón tiene un coach muy especial. Ahí están, avanzando. Colocan la diarta en el dote, en el regreso. Un pasito por delante el chico del West. Colón empieza a buscar velocidad y acá vienen en esta parte. Me ha llamado por lo que se me da atención cómo lo han hecho los muchachos. Ahí está Ricardo González, alias Mr. T, apoyando como siempre a su gente de Colón. Ahí está, es una vuelta larga. Un minuto, prácticamente con 13 segundos. Es lo que le va a tomar a los chicos hacer una primera vuelta. Ahí está Rafa con ganas de competir, ya que en el día a día le ha costado mucho a la momia. Quiere competir con los muchachos del barrio. Ahí están las chicas. Salen las chicas a meterle velocidad. Marco, qué buena competencia la que nos están brindando estos dos equipos. Qué buena competencia y el West se recupera. Acá se acaba de empatar la competencia, pero Colón no se lo deja. Está metiéndole velocidad y mostrando. Hay mucho potencial en estos dos equipos. Y están dándolo todo en el campo de batalla. Vamos a buscar la llanta del tótem. Avanzando entonces por la jaula infernal. Colón tiene quizás un pasito de ventaja, pero Chorrea se mantiene. El West ahí, cerquita. Viene la chica de vuelta. Tiene que tener el pañuelo. Se le caía por acá a la chica de Colón. Pero lo recupera rápidamente y viene de vuelta. Colocan la llanta en el tótem. Viene el recorrido. Aquí no se puede descansar. No la agarran con calma. Aquí hay que meterle con todo. Y están parejas, señoras y señores. Siguen avanzando. Una al lado de la otra. No quieren ceder terreno. Bueno, siguen entonces en esta competencia cerradísima. Candela. Y es que, evidentemente, ¿qué se puede esperar? Se enfrenta nada más y nada menos que el West. Se enfrenta contra Colón. Ambas regiones del país. En donde el apoyo y la fanaticada hacia el campo de batalla de calle 7 de Panamá. Se siente día a día. Y acá están demostrando que tienen quilates también para competir. Pero regresando, el West aumenta. ¡Oh! Cae el tanque. Lo aprovecha Colón. Campa Navidad. Está parejo. Nueva pasada. Y esto está como inició. No hay ventaja para ninguno de los dos equipos, Daniel. Marco, una competencia que come piernas por acá. Como la competidora de Colón. Quedó sin piernas a la última. Tuvo que hacerlo a gatas. Pero esto es una probadita de lo que es el campo de batalla. El barrio en el campo de batalla. Ahora Colón empieza a sacar su primera ventaja significativa. Porque hasta el momento, todo había estado muy, pero muy parejo. Colón avanzando. Va a buscar su llanta. Tiene la llanta. Tiene el pañuelo. Estos muchachos viajaron de muy lejos para llegar acá al campo de batalla. Uno del West, otro del C3. Hay buena distancia. Y si usted está en el interior del país y tiene su equipo, sería bueno ver un equipo de Pedonome. Un equipo de Chitré. Porque en Chitré, en el interior del país, también se vive el barrio. Se vive la competencia. Así que bueno, si usted tiene un equipo de allá del interior, y usted tiene la manera. Y usted dice, Daniel, yo voy con mi equipo a Panamá. Hecho el viaje. Ahí están los pelados. Están cansados. Cúquenle agua, Claudia. Los pelados están en salto. Ahí están metiendo la velocidad. Colón avanzando. El West tiene que meterle velocidad hasta lo último. Vamos a ver qué tal le va bien a la campanada. ¡Uf! Llegan. Dirán hasta que al fin llegó a la campanada, pero Colón continúa. Una estructura de ventaja por delante. Los chicos que han sido coachados por el señor Mr. P. Estuvo en hora de la tarde por acá, viendo a su West. ¡Epa! Casi cae, Kelly. Casi cae. Viene por acá a buscar la llanta. Va a buscar el pañuelo. Acá tal vez no hay muchas condiciones, pero hay alma, vida y corazón en el campo de batalla. Ellos están representando sus barrios. Ahí está demostrando que Calle 7 de Panamá no solo es un programa de entretenimiento a diario, es un programa que también le da la oportunidad a los jóvenes a venir acá, a Televisión Nacional, a hacer lo que a ellos les gusta, el deporte y la competencia sana. Avanzando. El West recortando, señoras y señores. Le han metido la tijera como Claudia Tapasco y está recortando. Por tanto, el equipo Escarlata Barco se ha empatado prácticamente esto nuevamente. Colón recorta, se acerca y nuevamente al parecer las campaneras van a ser una al lado de la otra. Vienen las chicas avanzando. Rápidamente Colón se va adelante. El West también, señoras y señores. ¡Qué competencia la que estamos viviendo con Calle 7 en el barrio! Y prestenle atención, principalmente George. ¿Dónde está George, el reclutador? Porque estos muchachos pueden fácilmente estar en cualquiera de los equipos de Calle 7 en Panamá. ¡Uh! Se equivocaba en el recorrido por allá el chico de Colón. Y lo aprovecha de buena manera entonces el del West para seguirse acercando. Una competencia que se mantiene cerrada. Una competencia donde no pueden cometer errores. Una competencia en donde el cansancio está. Pero tienen que ignorarlo y hacer que sobresalga la voluntad y el corazón para poder avanzar en esta difícil competencia. Sigue Colón teniendo la ventaja, señoras y señores. Mientras que el West sigue avanzando. Y como lo decía Daniel, una competencia que come piernas. Una competencia que no es fácil. ¡Alfredo! Esto está interesante. ¿Cómo lo ve usted por allá? Marco, estoy impresionado con el rendimiento de los muchachos. Es increíble cómo han atacado la prueba. Es una prueba complicada para la fuerza de las piernas. Desgasta muchísimo. Si te das cuenta, cuando van de regreso los competidores se empiezan a fatigar. Pero algunos tienen el potencial de rematar al final. Es increíble cómo los muchachos han atacado la prueba. De verdad, estoy impactado. Es más, imagínate lo que me acaba de decir Eddie Kelly. Eddie Kelly me dice... Vamos a tener que buscar un reemplazo para Rafa. Y va a ser uno de los competidores del barrio. ¿Qué te parece? Me dice yo. Bueno, yo estaría 100% de acuerdo porque estos competidores me impactaron. Increíble. Increíble el nivel de competencia. Esto va con la ventaja del equipo amarillo. Pero se puede cerrar en cualquier momento, Daniel. Está candela la competencia, señor. Rafa, mira. Acá el problema no es llegar a buscar el pañuelo. El problema es el regreso. Porque se ha visto que llegan con fuerza, con velocidad, con ganas. ¡Ampa! Con ganas a buscar el pañuelo. Pero el regreso... Y ojo. Esta prueba para cualquier competidor actual. Incluso para los que están en ritmo y competencia. Les va a costar también. Les cuesta. Es un minuto y cinco dándole alta intensidad. Entonces, no hay que menospreciar a los muchachos. Es una competencia dura. Una cosa es verlo cómodo, sentado, ahí en la sala de su casa. Chévere, comiendo, tomando una sodita. Y criticando con el celebrar a los pelados. Y criticando sobre todo. Es oculto. Ah, pero estar acá en el campo de batalla. Me encanta cuando se sientan en el televisor a criticar. Pero vienen y pisan en el campo de batalla. Y la cosa es diferente. Acá se da cuenta cómo es la vaina. Ahí está. Y no hablamos de los muchachos que están acá. Hablamos precisamente de repente de que la gente dice... ¡Eso es fácil! ¡Eso es saltar! ¡Eso es brincar! Y ya el equipo de paramédicos está por acá con el tanque de oxígeno, Marco. Porque es una competencia de alto rendimiento. Y bueno, allá está el equipo paramédico. Entrando en acción. Es que esto no es fácil. Están dejándolo todo. Respira, amiga, respira. Ella menos dejarse. Vino a la cámara y resucitó. ¡Chócate ahí! Marco, es que tú no vas a salir ni al barrio. Así que, ejemplo. Ajá, ajá, exacto. Allá vimos a fulanita de tal. Estaban palidando. No. Ella penaltó a Daniel Zapano. Dijo, no, 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 no. Ella sintió la luz, sintió el lente. Dijo, no. Menos eso. ¡Chócate ahí! Es que es la gana de los muchachos. Pero bueno, continúa la competencia. Esto está seis campanadas borbando. Y recordemos que la competencia de Estadónico de Boca Daniel es a ocho. Y corre, 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 sale Colón por su última vuelta. Colón por su última vuelta. Y espera por el equipo del West, Eddie Kelly. Eddie Kelly en la campana por parte del equipo. Ah, no, ese no es Eddie Kelly, Marco. Yo juré que era Eddie Kelly. ¡No, no es Eddie Kelly! Tiene por acá el equipo del West avanzando. Vamos a ver si le mete velocidad. Avanzando Colón, señoras y señores. Llega por acá a la área de sacar la llanta. Tiene la llanta con ella. Va rumbo al coñuelo. Ahí va Eddie Kelly en el carril de Escarlata. Eddie Kelly pasa que se saltó una parte del circuito. ¿Qué pasó? Ahí está. Y el terror le puede... Ahí Kelly no le pasa eso. A mí no. A mí no viene por acá. Las piernas le fallan. Pero hay que seguir. Porque es la última campanada. El equipo amarillo representando a Colón. El equipo de Escarlata representando al West. Marco, los últimos segundos son suyos. Y el tótem le quedó grande por allá a la amiga del West. Le costó por allá. Lo cierto es que le mete velocidad. Pero Colón, Colón comienza a celebrar o acariciar una posible victoria. Porque está zigzagueando los últimos agujeros del circuito. Señoras y señores. Porque Calle 7 de Marrio se lo lleva Colón. ¡Vaya competencia, señoras y señores! ¡Qué demostración de corazón! Estos chicos han venido a darlo todo directo del barrio. Al campo de batalla de Calle 7 de Panamá. El West no lo hizo nada mal. Pero lo cierto es que Colón resulta ser más constante Daniel. Y se lleva la victoria en la tarde de hoy.